En WP Hair Cosmetic tiene su tienda especializada en la venta de productos de peluquería y estética con gran variedad de estocaje. En caso de no disponer de lo que buscas, no te preocupes, te lo traemos a nuestro establecimiento a la mayor brevedad. Nos hemos trasladado a calle Villafuerte número 14, El Palo, Málaga. Estamos abiertos lunes, martes y miércoles de 9.30 a 13 horas y jueves y viernes en horario interrumpido de 9 a 19 horas. Cepillos, peines, pinzas, tijeras, rizadores de pestaña, tintes, champús, mascarillas y un largo etcétera para que luzca siempre radiante. Pregunta por uno de nuestros productos estrella, Olaplex, el reparador para tu cabello. También te ofrecemos el método Carling, para cabellos rizados. Somos centro especializado en uñas acrílicas esculpidas. Pídenos tu cita al 952-29-1201. También puedes encontrarnos en redes sociales. En Instagram somos Fatima Ige y en Facebook WP Hair Cosmetic. Deja tus manos en las mejores manos.